Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, esta vez traigo el vídeo con los videojuegos que está dando gratis Epic Games ahora mismo. Esta semanita los dan gratis hasta el 16 de julio, que el 16 de julio es justamente el jueves que viene. Ya sabéis, cada semanita está dando gratis algo. Esta semana está dando gratis el Killing Floor 2, el Lifeless Planet y el de Escapist 2. Permítanme ajustar aquí el volumen. ¿De qué van estos tres juegos? Pues el Life, este, no voy a poner el vídeo, porque no quiero que me lo quiten y me lo desmonetizar. No, porque yo no lo monetizo, pero no quiero que me lo quiten. Bueno, básicamente, vosotros sois un personaje y vais a jugar en línea con otros 6 u 12 jugadores, ¿vale? No es un juego individual, es cooperativo, multijugador en línea y básicamente es matar monstruos. Podéis llamarlos zombies si queréis, pero bueno, son unos monstruos que hizo un laboratorio y básicamente se trata de matar esos monstruos. No hay mucho más que decir. Es un juego de, bueno, violencia, sangre, todas esas cosas. De hecho, cuando vais a comprarlo, os va a decir si sois mayores 18 y la fecha de lanzamiento, por lo menos aquí en esta plataforma, ha sido el 7 de mayo de 2020. Actualmente os lo dan gratis y no costaría 25 euros. Así que, bueno, aunque no lo queráis jugar, lo podéis obtener, lo tenéis ahí en la tienda, o sea, lo tenéis ahí en la biblioteca. Y si algún día os anima, pues lo jugáis. Como veis, es matar criaturas y ya está, no hay mucho más. Abajo tenéis también las críticas. Vale, vamos a ir al siguiente. El siguiente de los tres es el Lifeless Planet. Y, bueno, aquí el tráiler tampoco dice mucho. Básicamente os despertáis en un planeta, estáis solos, o en teoría estáis solos, no hay nadie más, y vuestra misión, pues es descubrir qué pasó y dar vueltas. Es aventura y plataforma. Aventura con plataforma. Porque, bueno, como habréis podido ver por aquí, este es que puedo poner el audio. Más que antes tenéis mucho plataformeo, mucho de saltar, mucho de más. Si habéis jugado el último juego de Star Wars, que ahora me he sabido la orden del Jedi, creo que era. No me acuerdo muy bien el nombre, pues es de ese estilo, pero aquí en teoría, de ese estilo, sin luchar contra nada. Este sí que es individual. Aventura. Este, la fecha de lanzamiento fue el 6 de junio del 2014. Y aquí abajo, pues podéis ver los requisitos, igual que en el otro. Y demás cositas. Este no tiene nada de puntuación, creo, ¿no? No, aquí nadie ha dado ninguna puntuación ni nada. Vamos al tercer juego, y es el que también os voy a enseñar luego un gameplay, en este vídeo. Que es este, el de Escapist 2. En su día dieron el primero, y ahora pues están dando el segundo. Vale, así mejor. Pues eso, el primer día dieron el primero, o sea, en su día dieron el primero, y ahora pues están dando el segundo. Me gusta gustar esto, porque como veis, no cada cosa tiene su sitio. Bueno, este es de, es individual, y es de, bueno, lo pone aquí tipo de estrategia. Que básicamente tenéis que escapar de la cárcel. Tenéis que evitar los guardias, escapar de la cárcel, podéis ir mejorando cosas, también os podéis pegar. Y no sé es decir que es una especie de Minecraft, pero en la cárcel, pero algo así. Vale, es una especie, algo así. El básico, el juego básico está gratuito. O sea, gratuito costaría 20 euros, pues ahora lo tenéis gratis. El año de publicación, pues al 22 de agosto de 2017. Luego, si os gusta el juego y queréis más, pues hay complementos, expansiones, y cositas, ya sabéis. Pero vamos, que tampoco es necesario comprarlo. Y aquí tenéis alguna puntuación, vais bajando, y vais viendo diferentes cosas. ¿Cómo conseguís estos juegos? Pues muy fácil. Una vez que estáis en el juego, dais aquí, y nos aparecería esto, nos aparecería en la tienda. De hecho, os lo voy a enseñar, coño, que es este mismo, ¿vale? Comprar ahora, saldría esto, pero por 0 euros, cargando el pedido. Y, bueno, no saldría nada de esto, ¿vale? No saldría ninguna de estas cosas. Porque no tenéis que pagar, simplemente os pondré aquí 0 euros, tal. Aquí puedes darle clic, si quieres compartir tu correo electrónico, con la empresa de cada juego, y luego finalizar compra, y estaría. Y lo compraréis por 0. De hecho, os lo va a poner aquí, precio de paga, 0 y todo. ¿Vale? Vamos a cancelar. Bien, y vamos a jugar un poquitín a Descapist 2. También dieron el 1 en su día, que yo lo tengo aquí al final. Bueno. Aquí es que vamos a subir un poco más el volumen. Bueno, vamos a dejarlo así. Y mientras esto va a innovar, os recuerdo que estoy intentando subir, durante este mes, cada día un vídeo. Aunque llevo un poco de... Es que si no, yo me quedo sordo, así no puedo. Bajaré aquí, y lo subiré aquí, porque se me queda sordo. Estoy intentando subir, cada mes, un juego diferente. O sea, cada mes un juego diferente, porque estoy intentando subir, durante todo el mes, un vídeo, cada día un vídeo diferente. Que espero que os guste. Vamos ahí a ver. Bueno, no va a salir nada de esto. Vamos, también podéis jugar versus, contra otras personas, my character, o sea, el personaje, podéis verlo, editarlo, lo que sea. Clif, por ejemplo. Vale, podéis crear vuestro propio personaje. Ha estado mucho en la cárcel, ¿no? Pues blanco. ¿Con sombrero? Bueno. ¿Sin sombrero? O con este, o con este, este sí es ruso. Este sí es ruso. Gafas, gafas, gafas. Estas también. Y... Confirmar. Ahora, ya tenemos nuestro propio personaje. También le podríamos cambiar el nombre. O bueno, mejor, que se entiende más. Y ya tendríamos el personaje. Vamos hacia atrás. Vamos a jugar. A decir, ok. New game, porque no tenemos nada. Aquí podemos elegir el sitio, la presión. Vamos a coger esta, ya que no nos pone nivel de presión ni nada. Vale, ahí estamos, somos este. Perfecto. Ah, no, somos este. Bueno, vale, nada. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? Que lo tome, que lo deje. Vamos a tomarlo, no sé para qué lo puedo tomar, pero vale. Bueno, voy a poder combinarlos de alguna manera. Ah, vale, sí, mira, sí, sí que puedo combinarlos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y cómo se pega uno aquí? Vale, ya estamos aquí, cuéntanos, cuéntanos tu vida. Vale, ahora hay que ir hacia aquí. A ver, como podéis ver, el gameplay es bastante sencillo, os lo enseña todo. No estoy siquiera prestando atención a la historia, ¿para qué? Incluso sin prestar atención ya podéis más o menos ver cómo son las cosas. Esto es lo que quería hacer en todo este rato, poder pegar una hostia a alguien de una puñetera vez. Se ve que es bastante fácil. Vale, al médico no le puedo pegar. El médico es mi amigo, pues vale, pues el médico es mi amigo. A con la E, vale, cierto. Pero, oye, ¿quién te ha dado a ti permiso? Bueno, pues nada. No puedo pegar tampoco a este señor, ¿no? Vale. Y se supone que con esto, ah, por abajo es. O por dónde. Vale, hay una flecha aquí que me está guiando, pues si sigo la flecha a lo mejor me entero. Como veis, se interactúa con la E y luego teclado, o sea, ratón izquierdo y derecho. No hay... ¡Uh! ¿Pero qué es ese Kamehameha? Madre mía. ¿Habéis visto ese Kamehameha? Madre mía de paseo con tu Kamehameha, por Dios. Vamos a irnos hacia aquí, hacia abajo. Ah, vale, pues con esto puedo picar la pared. Es bastante interesante. A ver, tengo que recuperar vida, no estoy recupero vida. A ver, eh, holding E, vale, se equipa utilizando el tabulador, y el espacio para, bueno, básicamente ponerse a dormir. Vamos a recuperar toda la vida. bueno, pues aquí voy a ir un poco parado porque no sé cómo va. Si a ver, lo tengo puesto. Vale, con esto ya me quedó muy claro que con la E se utiliza las cosas, pero... me está costando, me está costando entender cómo va esto. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí porque la verdad me queda un poco parado. No sé por dónde va esto ya. Entiendo que hay que ocultar mis acciones. Te ocultas en la cama con la E. Equipas esto con el espacio, vale. Y... Zeldor by present space. Ah, esta es. ¿Y por qué no funciona ahora? Se queda aquí como bloqueado un poco el tema. Bueno, no pasa nada. Sí, básicamente se va a romper esa pared y ya estaríamos dentro. Pero por algún motivo pues ahora no deja romper la pared y yo no voy a gastar más tiempo aquí. Nada, chicos, si queréis lo probáis. Si no, no, claro está. Como veis tienen todo tipo de indumentaria, todo tipo de cosas que son bastante guays. Luego, según vayáis subiendo, porque yo he jugado al 1, podéis ir desbloqueando más cosas, podéis hacer más fuerte el personaje, tenéis monedas que podéis invertir y si lo queréis probar pues lo probáis y si no, pues no lo probáis. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, compartir lo que os gusta, todas esas cosas que suelen decir. Y nada, hoy traeré algún vídeo más, así que hasta dentro de poco. no lo probáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!